Señores, en las bullas del día anoche, anoche todos nos volvimos, porque habíamos llorado por la muerte de Kobe Bryant, anoche volvimos de nuevo para atrás. Luego que lamentable que fue de esta forma, vimos un mensaje del señor LeBron James, donde se solidarizaba con Kobe, decía que seguía su legado y fue un mensaje sumamente impresionante. Kobe, yo vi a The One Way, que no hizo una sola publicación, hizo varias publicaciones y muchas personas esperaban la reacción de LeBron James. Yo la verdad no pensé que lo iba a hacer a través de su cuenta de Instagram, pero lo hizo. Entonces, muchos nos expresamos por las redes sociales, muchas personas en el mundo entero se expresó por LeBron James a través de sus redes sociales, Magic Johnson, o sea, muchas personas se expresó. Pero hubieron personas que entendían que si tú no te expresabas en las redes sociales, tú no te estás solidarizando con la muerte de Kobe Bryant y su hija y con los demás personas que murieron en ese accidente. Y comenzaban a tener una presión social con personas específicas. Y este fue el caso de la ganadora de Miss Universo, nuestra querida y bellísima Amelia Vega, esposa de un jugador de la NBA. Y la verdad que Amelia Vega, lamentable, ella es como es esposa de Al Orford y los dominicanos, yo estoy seguro que fue un dominicano, porque eso no fue otra gente, no, no, no. Eso fue un dominicano metiche, ese dominicano metiche que cree que todos tenemos que hacer el mismo comportamiento. Cada quien tiene su manera de dar apoyo o enfrentar el dolor. Entonces viene y comienza, le pasa a una señora, una señora esa que se expresa muy grave así. Yo sé, porque mi mamá a veces escribe cosas rápido, tú sabes, a veces hay que controlar eso. Todo lo que uno piensa no lo puede decir en las redes. Entonces vino una señora y le dijo, le dijo de todo, insultando a Amelia Vega, porque no había puesto nada sobre Kobe Bryant y su esposa y su hija. Como que era obligatorio. Señores, esto no es obligatorio. Usted publica en sus redes sociales porque usted le salga. O sea, no es obligado, no es obligado publicar en las redes sociales sobre la muerte de Kobe Bryant. O sea, no es que, ah, mira, tenemos que tener un compromiso a todo el mundo en las redes sociales en publicar tal cosa. Entonces yo como que no entiendo esa vaina. Entonces, señores, entonces ella se molestó y ella explicó en un video de manera clara. En ese video ella explicaba y decía que ella siente el dolor y más porque, como dice, ella dijo en el video, su esposo también viaja a cada momento. Entonces ustedes creen que Amelia Vega no se siente mal porque es esposa de un atleta de ella. También lo vive porque ella tiene una familia igual que como la tenía Kobe Bryant. Entonces ustedes quieren opinar como que el mundo tiene que estar, tiene que estar dirigido a la manera que usted quiera. No, si usted quiere publicarlo, publica porque le salga. No debe, bajo ninguna circunstancia, meterse en la cabeza usted que la gente tiene que hablar obligado. Ah, no, mira, porque ella debió hablar, porque es, porque es dominicano a veces, porque yo sé, oye, no hay forma que me digan a mí que no es dominicana la que hizo esa, mira. Es dominicana porque a la persona le gusta meterse en la cabeza como que tenemos que copiar y hacer las cosas como que es un patrón. Señores, ella sencillamente no se vio expresado porque ella no quería expresarse todavía o quería hacerlo de manera personal, pero eso es su cuenta. Ella lo hace si quiere, si le da su bendita gana, su bendita gana, lo hace. No lo tiene que hacer porque usted le dio su gana. Entonces la gente tiene que hacer las cosas porque usted le dio la gana. Ah, pues ya yo te veo. Ah, pues todo el mundo vamos a poner, a todo el mundo le vamos a, a quitar el 100 dólares. Está bien, a ti te vamos a quitar el 100 también. Tú te sumas ahí, cuando digamos, vamos a quitar el 100 dólares a todo el mundo. Tú te vas a sumar ahí, vamos a quitar el 100 a ti. Sí, porque es fácil, como es gratis, como es un post gratis y te da el precio, pero cuando te toca a ti. Entonces, señores, las redes sociales no he obligado a comentar. A veces yo veo comentarios, mire, y lo digo claro. Yo no tengo un concepto de programa, porque este programa es lo juvenil. Y usted me ve conmigo ahora para atrás. Es por eso. Nosotros tenemos un concepto juvenil de redes sociales que no es el mismo de todos los programas. Entonces las personas entienden que nosotros tenemos que hacer el programa tal como todos los programas normales. Porque hay que hacer las cosas como la gente entienda, no como la gente entienda. Pero para el colmo, lo consumen. Porque si no lo consumieran, nos dejamos el programa. Y lo consumen. El concepto de hacer las cosas como usted entienda, eso no existe, señores. No existe. Miren, yo puedo tirarme ahí. Es una gente del pueblo, de Cibao, yo puedo tirarme ahí. Esa es mi forma. Yo quiero que la gente me vea de esa forma. Yo no tengo que cambiar y buscar la forma de que... No, porque mira, Roberto Neri habla de esa forma. Roberto Neri es un programa. Furano es un programa diferente. Todos son programas diferentes. Entonces la gente de las redes sociales tiene una mala costumbre de hacer entender a la gente que tiene que ser tal como usted cree. Entonces, si Amela Vega no entiende que no quería poner una publicación como lo hizo Jerry Felope, como lo hizo Alex Rodríguez, como lo hizo muchísimas personas, está en su derecho. No es obligado, señores. Entonces la gente de las redes sociales entiende que todo tiene que ser obligado. Obligado. No, mira, esto es obligado. No, 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 mira. Si tú no pusiste esto, obligado. No, esto no es así. Yo he trabajado en redes sociales. Yo sé cómo ustedes se comportan en las redes. Yo lo sé. Por eso le doy contenido. Pero cuando hay personas que quieren moldearte a la forma en que tú quieres, señores, en las redes sociales aparecen una gente que quieren... No, mira, tiene que ser así. No, porque si no es así, ya no estamos bien. Obligado, obligado. No, mira, es así que va, porque esto es así, que todo eso, y ya tú sabes. Es así. No, vamos a hacerlo así, porque yo entiendo que eso te... Y que esa persona no te ha pedido opinión. Esa persona no te ha pedido opinión. Y si a ti te molesta lo que Amelia Vega haga con su cuenta, no la siga. Una persona, oye, yo vi en la cuenta de Molusco. Molusco nos está informando de todos los detalles de Kobe Bryant. De todos los detalles de Kobe Bryant nos está informando. Y una persona le dijo, por favor, no utilice la imagen de Kobe Bryant para coger la... Y dijo, el Molusco, amo y yo te voy a ayudar, ven. Y la bloqueó. Y así es que qué sé a la gente ahora. Si a ti te molesta lo que tú estás siguiendo todos los días, hay que bloquearte. Porque si te molesta eso, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a ayudarte, para que no la veas más, vamos a ayudarte. ¿Por qué tú estás comentando, diciendo que te molesta? Entonces si a ti te molesta que Amelia Vega no haya puesto una publicación de solidaridad o de pésame, porque ella todavía no lo entiende así, que quiere darle en su debido momento, a usted no le gusta. Deje de seguirla. O sea, no le pida algo forzoso. Deje que le salga de manera espontánea, que le salga de sentimientos. Y ya ustedes saben, la gente en las redes es especial.